El día de hoy, la revista TV Notas se anota un 10 con este, al mostrar este romance entre Galilea Montijo y este joven español que sí tiene un cuerpazo, ¿eh? Sí, claro. O sea, parece que lo esculpieron a Cincel. A mano, que lo hicieron a mano. Me parece que lo esculpieron a Cincel. Es como estaba viendo a Cristiano Ronaldo y les decía, qué buen cuerpo tiene este güey, qué bruto, o sea, pero mira. Ay, no, qué buena foto. A ver, es que la gente no la ha visto todavía, mira. Ve la foto de este muchacho, sí se ve que es puro músculo. Puro gimnasio. Sí, se ve que es puro, a ver el envidioso, ¿eh? Se ha tomado muchos suplementos alimenticios. No, Gustavo, pero aparte, digo, la juventud, ¿no? Que es un divino tesoro, pues obviamente este chavo se ve muy joven, se ve que todo lo que tiene es a base de gimnasio, de buena alimentación. Entonces, este... Oye, ¿y qué edad tiene? Pues creo que no pasa a los treinta, ¿eh? No me digas. Ajá, entonces, yo cuando vi las fotos, la verdad es que si dices, ¿será o no será? Porque se ve como que incluso ella la tiene como de fotógrafa nada más, ¿no? Como que él modelando y la otra pobrecita ahí. ¿Y no, no puedes pasar los videos? ¿Podemos pasar uno? Pero poquito. Pero poquito. Pero poquito. Ah, déjamela con los de TVNOT que nos den permiso, ¿no? A ver, a ver. Y vamos a ver mientras el que les mandé, porfa, de este... De esta parejita que te digo, yo veo como que Galilea está como acomodándose para tomar la foto, ¿no? Para... Mira, ahí está. ¿Ya viste? Ahí está, este... Como que él se está luciendo, como que está mostrando su bien torneado cuerpo y ella se acomoda para tomarle fotos y él está modelando. O sea, él se ve que está... Mira, vela, vela, vela. Él está modelando y ella muy a gusto tomándole fotos cuando antes era al revés, ¿te acuerdas? Tú recordarás que siempre, bueno, pues, Galilea era la que acostumbraban a tomarle las fotos por ser una mujer bellísima. Entonces, bueno, pues, ahí está estas imágenes de Galilea con el... Con este nuevo Galangus que dicen, tiene un romance ya desde hace tiempo. Yo ya se sabía que tenía un romance con un hombre más joven, pero no se había especificado de quién se... De quién se trataba. Lo que sí gusta es que, pues, evidentemente cuando suele pasar de que una mujer anda con un hombre más joven, pues, Los comentarios que ha recibido, pues, han sido muy pocos solidarios con ella, ¿no? ¿Por qué? Pues decir que ella ya está grande, que se ve luego la diferencia de edad. Yo lo que creo y espero que ojalá no sea nada más un chavo que vaya a aprovecharse de la fama de Galilea, ¿no? Ojalá. Oye, ¿no? Que no es de TV Notas, ¿eh? No. Es de productora 69, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, este... Pues, bien, bien por Jorge Carvajal y por productora 69 que adquirieron este material, lo compraron, lo grabaron, o lo que sea. Que se los ofrecieron. Este, pues, felicidades porque está muy bueno el material. Exactamente. Y pudimos ver a Galilea con su nuevo galán. Ahora, ojalá, como te digo, no sea otro de muchos, porque hemos visto varios chavos así, oportunistas, que se agarran a la famosa, entonces empiezan a hacer una carrera, se quedan en México, donde ya no cabemos, se quedan aquí a trabajar. No, pero que ya tiene más de un año este individuo en México. Sí, pero dicen que ya tiene más de un año de conocer también a Galilea. Ah, ok. Tiene 37 años. Tiene 37. ¿Y ella cuántos tiene? Y Galilea, que edad de 37 años, tiene este... Se ve muy bien, ¿no? Muchacho español. Que tiene un hijo. Y en Tenerife. 49. 49. Ay, no es tanto. 12 años. No es tanto. No. No, y además Galilea se ve muy bien, o sea, se ve que está bien conservada. Sí, es una mujer que es sana, en lo que entiendo. Que hace mucho ejercicio. Entiendo que hace ejercicio. Ajá. Que toma agua. Ajá. Este, y no sé qué más, ¿no? Ajá. Y que tiene sus arreglitos, me supongo yo, ¿no? Claro, eso sí, claro, claro. Sí, a ver, ¿por qué claro, por qué me dices claro? Pues porque se ve, Gus, por favor. ¿Cómo por dónde? Pues como por varias partes, ¿no? O sea, obviamente se ve que se hace algo en el estómago, en la cara. Aunque ni en el conde se enoje y nos diga, prepárense y pónganse a leer por lo que significa lo del botox y no sé qué tanta cosa. O sea, pero oye, pues uno se da cuenta cuando alguien se hizo algo. A ver, para la gente, te inyectes ácido hialurónico, botox, esculta, lo que sea. Para la gente, para nosotros, el público, es botox. Aunque ni en el nos mande a leer, la realidad es que su cara es diferente. Se haya inyectado lo que se haya inyectado. Pero, perdónanos que no sepamos ni en el término y el medicamento y la sustancia que te inyectas. Porque que te metes miles de cosas en la cara, eso es una realidad. Haiga sido como haiga sido. Exactamente, porque a veces que se enojó muchísimo y mandó a leer a los periodistas. Tampoco tenemos por qué saber todos los términos médicos. No, pero a ver, o sea, lo que pasa es que para entrevistar en el conde tienes que tener un nivel de estudios alto. No, bueno, pues qué bueno que no le entreviste. Universitario, por lo menos. Ok, bueno, pues. Y médico, saber de cirugía plástica y también de sustancias inyectables en la cara. Ok, bueno, pues para prepararme entonces, si se me da la oportunidad. Porque como tú bien dices, la gente no tiene por qué saber ni nosotros como reporteros cuál es la sustancia que se inyecta. De que se inyecta, pues claro que se inyecta. Sí, ¿ah? No le ves los labios. A ver, no quiero que te molestes, pero no veo ese programa. Ahí está, ahí está en TikTok un video donde van haciendo todos los cambios que ha tenido y si dices, qué bueno que tiene dinero para hacerlo, ¿no? Qué padre. Que las que no tenemos, pues nos aguantamos así como estamos. Pero las que tienen, que se vayan haciendo sus arreglitos, está bien. Lo que no está padre Gus. A ver, esa que estamos viendo en pantalla es Ninel Conde, ¿eh? O Galilea. ¿Quién es ella? Ninel. Ah, estamos hablando de Galilea y me ponen a Ninel aquí en la pantalla. No, 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 es Ninel, es Ninel, pero bueno. En la pantalla de prueba, mira, pues está bien. Dice Carlos Cuevas que el hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia, ¿no? Ajá. Pues está bien, ¿no? Sí, yo digo que está bien, que ojalá le dure el romance, que ojalá no sea un chavo oportunista, que ojalá de verdad Galilea se le esté pasando bien, porque como yo te digo, los comentarios, luego, luego las mujeres son, que no son nada solidarias y entonces cuando vemos una relación con un hombre mayor, con una jovencita, entonces sí se le aplaude. Y cuando una mujer mayor anda con un jovencito, entonces sí, somos unas asaltacunas y no sé qué tanta cosa. No, ya, a ver, hoy por hoy a todo el mundo lo critican, andes con quien andes, o es más, si estás solo, porque es tan insoportable que anda solo este güey o esta vieja, imagínate nada más. Después ya dijiste vieja, ah, ya está violencia de género al decir vieja. Después anda con un chamaquito, es su sugar daddy, y no, es la mujer cugar. Le están bajando el dinero, este, ha de ser el de Tinder. Su date de Tinder. O sea, finalmente, si tú vas a actuar de acuerdo a las redes sociales, estamos jodidos. Sí, ¿por qué? Estamos jodidos porque no vas a actuar, o sea, no vas a vivir ni dejar vivir. Esa es la realidad, entonces, si la señora Galilea Montijo está contenta con esta persona. Es que no va a estar contenta, Gustavo. Pues ya. Cualquiera estaría contenta con ese novio, la verdad, es un hombre guapísimo. Pero no, no lo es todo. Entonces, ¿qué más es lo que importa? Pues la paciencia, el que te lleve. Los sentimientos. Tu chocolatito caliente a la cama. Ajá, ¿qué más? Que educa a tus hijas. Ay, sí, qué lindo. O sea, no nada más es pasión, desenfreno, locura, felicidad, agasajo. Este, no nada más es cero. Yo creo que sí tiene un alto porcentaje, ¿no? Para ser honestos. Claro, claro. Si andas con uno así, no creo que sea como para que jueguen a la familia feliz. A la happy family. A la familia feliz, que yo te presento a mi hijo y tú me presentas al tuyo. A ver. Y los llevamos al parque. En alguna ocasión, a la doña María Félix le dijeron, oiga María, pero Antoine Zapoff es el pintor francés, más joven que usted. Dice, pues estaría loca yo si anduvía con uno en mi edad. Tenía razón. Tenía razón. Por eso te digo, ahora estamos viendo otros tiempos. Qué bueno que Galilea.